Aquí tienen el origen de los datos y acá la representación de esos datos de otra forma. En este caso vamos a hacerla vectorial. En este momento es solamente un círculo. Vamos a ver cómo definimos y hacemos esta gráfica. Lo primero es que nos basamos en un 100% para tener una perspectiva de las proporciones. Nos convendría tener un módulo de 10x10 para después repetirlo y fraccionarlo de manera que finalmente lleguemos al 100%. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero ponemos las unidades una al lado de la otra. No tienen que quedar perfectamente pegadas. No puede haber aire entre ellas porque si no se pierde la sensación de continuidad que debe de tener. Entonces tiene que estar perfectamente pegado. Si ven en la previsualización no se nota que sean distintas figuras. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Por ejemplo, nos fijamos. Tiene las guías inteligentes que nos ayudan en este caso. Pero además después hay que corroborarlo porque si no queda bien estropeamos el trabajo. Una vez que nos aseguramos que están todos perfectos, lo que vamos a hacer es representar y duplicar. Y eso nos va a dar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el primero es un 5%. Entonces queremos que sea de 5 de ancho por 10 para representar el porcentaje. Y entonces aquí tenemos. Vamos a asignarle el color con la herramienta I, el cuenta gotas. Y el 5% ya sabemos que es gris. Después duplicamos, apretamos la tecla Alt. Si se fijan, acá se ven las dos flechas. Vamos a acercarnos, aplicamos la tecla Alt, duplicamos y nos aseguramos que quede bien pegada. Control-Y. En este caso mide 10, ¿verdad? El naranja. Entonces nos aseguramos de estar parados. Cualquiera de estos tres puntos del mismo lado. Y vamos a querer que sea de 10. ¿Por qué? Porque el siguiente es un 10%. Entonces vamos a ponerle 10. Así vamos a seguir con los otros. Le ponemos nuevamente el color. Duplicamos, porque ya tenemos la altura predefinida. Le damos Alt para duplicar. Nos aseguramos que quede donde tiene que quedar. En este caso, ¿cuánto sería? Tendríamos que darle 20 de ancho, porque es un 20%. El ancho tiene que ser de 20 milímetros, porque nos estamos manejando en milímetros. Si fuera en píxeles, tendría que ser 20 píxeles. Y ahora sí, está en el mismo lugar. Comprobamos que no haya espacios. Está perfecto. Entonces con esto vamos a hacer el pincel de arte. Aquí tenemos 100%. Pero en un círculo no sabemos cómo tendríamos que hacerlo, cómo quedaría, cuál sería la medida. Sería bastante complicado hacer un anillo sin este recurso que vamos a utilizar ahora. Seleccionamos los rectángulos que corresponden a los mismos porcentajes que nosotros queremos representar. Definimos el pincel de arte. Le damos, ¿cómo definimos un pincel de arte? Desde nuevo pincel, o también acá, que es nuevo, pincel de arte. Le damos OK. Y aquí aparece la ventana contextual, pincel de arte 1. Le dejamos estirar para encajar en la longitud del trazo, porque eso va a hacer que se adapte proporcionalmente a la línea y mantenga los porcentajes. Le damos OK. Y el pincel quedó creado. Y vamos a hacer ese círculo. Con SHIFT hacemos un primer círculo. Nos interesa que esté la línea marcada. Y entonces le aplicamos en un punto. Acá tiene un punto. Y queda así. Pero, ¿qué tiene de fantástico? Que si nos parece que es fina, la hacemos de dos puntos. O de 1,5. Y entonces se modifica. Y yo lo escalo. Por ejemplo, en este momento voy a hacer SHIFT y ALT. Voy a mantener para que se escale proporcionalmente a partir del centro. Y el grosor de la línea es el mismo. Si después queremos cambiarle la orientación para que los colores estén en otro lugar, también podemos hacerlo. Se maneja con muchísima facilidad. Ahora, si nosotros expandimos, lo convertimos en trazos pegados vectoriales. Como teníamos. Y ya las propiedades son diferentes. Si nosotros hacemos en este momento, le damos objeto. Expandir apariencia. Previsualizamos. Y ya no es más línea. Ahora, vamos a hacer un bonus de aplicarle la reducción de nodos a esta figura para dejarla más simple a la hora de manejar. Hace generar archivos mucho más limpios. Menos propenso a tener errores. Entonces, para reducir los nodos, seleccionamos. Vamos a objeto. Trazado. Simplificar. Y, para que no pierda la forma, le decimos que la precisión de la curva sea el 100% y que el umbral del ángulo, 180, previsualizamos. Y en este momento mantiene la misma cantidad de líneas. Pero, si reducimos un poco y vemos que se mantiene. Mientras se mantenga la circularidad, acá nos vamos para el otro lado y aumentó. Se dieron cuenta. Entonces, tiene un punto óptimo. Que en este caso son 13 puntos. De 50 puntos que tenía el original, bajó a 13 puntos. Aquí tenemos, esta sería la infografía final a la que se podría poner los datos que se necesitan, tunearla como se quiere. O hacerla todavía mucho más compleja. Bueno, eso es todo. Recuerden, el conocimiento hay que difundirlo, hay que transmitirlo. La red horizontaliza. Aprovechemos eso. Es gratis. Es para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.